Un poema que hice yo, que se titula Contigo Mientras viva quiero ser naturaleza Quiero verte y sentirte Quiero estar a tu lado en silencio Mirarte y hablar contigo sin decir nada Quiero que sepas todo lo que siento Y que te enamores de mi Quisiera quitarte todas las tristezas Y darte alegría e ilusión Después de vivir Es seguro que seré naturaleza Estaré en el viento y en el agua En la mirada del pájaro Nadando con los peces, volando con el cóndor Latiendo en tu corazón Al lado de tu alma Detrás de tus ojos En tus pensamientos Y acariciaré tu pelo mientras duermas Y cuando la brisa bese tus labios Seré yo que lo rozo con el alma